La expansión urbana sin una planificación adecuada puede comprometer seriamente la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad en nuestras ciudades. ¿Se pueden crear ciudades más sostenibles y saludables que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y que al mismo tiempo promuevan un futuro más equitativo y próspero? ¿Cómo fortalecer la resiliencia urbana para resistir, adaptarse y recuperarse de desafíos como el cambio climático, eventos climáticos extremos, contaminación y pérdida de recursos, entre otras perturbaciones? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre presentan El Encuentro Nacional de Biodiversidades de Bolivia La biodiversidad y el capital natural como ejes de una planificación territorial sostenible Espacio para debatir y profundizar sobre los múltiples beneficios de la preservación de ecosistemas locales en áreas urbanas y también los desafíos que en materia de gobernanza y coordinación territorial enfrentan las ciudades para asegurar su sostenibilidad Sucre, jueves 31 de agosto Visita www.caf.com Inscríbete y participa de la conversación CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe